... ...una permanente amenaza de lluvia que por unos instantes... ...hizo pensar a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios... ...si salía en procesión, no salía en procesión... ...se retrasaba la salida o definitivamente... ...se suspendía hasta el año que viene... ...pero afortunadamente pudo salir... ...eso sí, una vez que atravesaba las puertas de... ...de esta iglesia, empezaban a caer... ...goteras como lo está haciendo ahora mismo... ...y está la imagen en la calle de hecho... ...veremos a ver qué pasa si llega a recogerse... ...antes de lo previsto, está muy cerca... ...del templo donde se va a recoger... ...empieza a apretar ahora mismo en Ubrique... ...pero como decía, ha salido la imagen... ...de Nuestra Señora de los Remedios, vamos a verla. ...no es un regal de Nuestra Señora de los Remedios... ...está una palestra... ...a la palabra de Nuestra Señora de los Remedios... ...a la palabra de Nuestra Señora de los Remedios... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y después de la publicidad nos volveremos a ver en este programa especial pero será desde Algar con motivo de sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Guadalupe.